Con el senador Pedro Espada Jr., ¿verdad? Señor Espada, ¿usted no puede decir qué es lo que está haciendo aquí esta noche con los jóvenes? Bueno, tremendo triunfo para nuestra comunidad, tener personas, adultos aquí, fundadores de una organización dedicada a desarrollar nuestra juventud. Y mi papel aquí es simplemente para darle a ellos a conocer que los apreciamos, no solamente por el deporte, sino por el respeto a la educación también. Señor Espada, tú estás lleno de gente, pero yo no veo la gente que te critican a ti tanto por la cosa buena que tú haces. ¿Te molesta que eso no es el lado bueno que viene de ti? No, no, expliqué ahí en mis comentarios que los medios nunca están celebrando lo positivo. Así es que lo importante es tener los padres, los abuelitos, la familia y los líderes también, reconocer lo bueno que hay en nuestra comunidad. ¿Cuál es la opinión con lo que le pasó con el Mr. Charles Rangel ahora mismo? Bueno, aprecio la decisión que hizo porque no quería traer atención negativa al Congreso y en particular a los demócratas. Pero estamos viviendo en un tiempo en que solamente hay que acusar a uno y no darle el derecho de juicio y desarrollar la justicia. Así que me molesta mucho en estos momentos que no solamente... Y lo más increíble es que todos son hispanos y afroamericanos. Hay que pensar mucho en eso. Ese comentario, hay que enfocar eso y no lo podemos dejar de extraer de la misión que tenemos y el enfoque que tenemos que tener. Yo, como líder mayoritario del Senado, me voy a quedar enfocado en nuestra comunidad, por supuesto, y otorgarle los servicios que se merecen. Por fin, lo que le están haciendo a Patterson también, tú tienes que doler que con buena intención todo él es bajo un microcopio. Bueno, yo le pido y visité con el gobernador y le pido que no renuncie y que siga ahí siendo gobernador por 300 días más. Tiene que darle mensaje a esta juventud que nosotros no tenemos que dar pies atrás, sino para adelante siempre. Te molestó lo que le hicieron a tu amigo Gira Monserrat. O sea, cuando hay mucha gente que hace que han hecho, que están en el Senado, que han hecho cosas mucho más peores que lo que han hecho. Claro que sí, pero la verdad es que este 16 de marzo, Gira Monserrat en la columna, si se puede, va a ganar las elecciones. Bueno, yo espero que tú tengas la misma fuerza que tú tienes para hacer las cosas positivas y batallar todos los buenos amigos. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias, hermano.